Música Acá estamos, acá estamos, seguimos en primera hora Ya estamos con Cono Arrúa en nuestro estudio Mirá lo que tengo acá Sistema Nacional de Emergencia, Plan Departamental de Emergencia Centro Coordinador de Emergencia Departamental, Florida SINAI, Cono Arrúa, Jefe del Comité de Emergencias Jefe Coordinador Departamental de Florida Lo voy a mostrar por las dudas a esta cámara, señor director Ahí lo tiene, muy bien Con este protocolo es con el cual vamos a comenzar a hablar Pero primero le vamos a dar la bienvenida al Jefe Coordinador del Centro de Emergencias de Florida Unida, una institución que vimos nacer y vaya si fue con mucho esfuerzo Y al también Embajador para la Paz de la Fundación, para la Paz Universal Una institución reconocida por las Naciones Unidas Cono Arrúa, muchas gracias por estar con nosotros No, gracias a usted por invitarme, Alessi Para mí es un placer venir a esta casa que siempre me han tratado Y me han cuidado y para mí es un placer realmente Gracias Cono, gracias por estar con nosotros No para de sonar su teléfono Ahí tiene, así que bájale un poquito Como no, como no Permítame ¿Qué pasa que no para de sonar? Ya sabe que está acá Sí, todos saben que estoy acá Bien, entendemos esa situación Y me desean lo mejor Sí, como siempre, obviamente Son muchos los amigos, bueno, por suerte Por suerte, y también son muchos los enemigos Hay de los dos Bueno, pero uno genera eso, como siempre le digo Genera un poco de rechazo La gente, gente que me quiere y que me valora Y fundamental A ver, Alessi, nosotros nos ocupamos y nos preocupamos De las cosas De las cosas y de la gente Que es lo que más nos importa Después, lo demás Yo soy un tipo que estoy ateflonado Nada se me pega Yo soy así Ese es el cono Le guste a quien le guste ¿Cómo te sentiste en las últimas horas A propósito de un informe que recién veíamos Que tuvo que ver con esta penosa situación Que nosotros conocíamos desde el día primero de julio Y que de ahí comenzamos a averiguar A investigar Hicimos diferentes consultas ¿Cómo te sentiste cuando La nada menos institucionalidad De la atención a la emergencia aquí en Florida Estoy parafraseando a nuestro colega Alberto Maza Que algo así escribió en las últimas horas En un artículo de Florida 24 Alberto decía que se le ha pasado por encima La institucionalidad Y por un acto que parece ser en realidad menor Porque fue por un poco de comida Por decirlo de alguna manera Comida que, ojo Esto no lo decimos en tono despectivo Por aquel que no la tiene Vaya si será importante Pero se dejó prácticamente de lado Al batallón de ingenieros de combate número 2 Al área de desarrollo social de la comuna A la intendencia de Florida Y a todo el SECOED en general Bueno Un poco Una tristeza siento Porque realmente Yo acá Digo Jugaba un papel muy importante Y bueno Y nos vieran avisado Nos vieran dicho Antes de hacer esa olla Nos vieran avisado A mí Que estoy las 24 horas Al teléfono Y yo hubiera solucionado De otra forma No hubo No hubo una coordinación Digo Realmente nosotros Estamos Dolidos Claro Y con esto Que ha salido Hasta a nivel nacional Para nosotros Es muy No es bueno No une a las instituciones ¿Me entiende, Alessi? Esto no puede pasar ¿Esto le había pasado antes o no? Jamás No, no, no Jamás No me había pasado Yo hace 10 años que estoy frente al Al centro coordinador de emergencia Que gracias a Al intendente Enciso Gracias al intendente López A la intendente Andrea Brutman Que me han dejado en el cargo Ellos saben Que el cargo está a disposición Cuando lo quieran No tengo ningún problema Este Pero creo que ha hecho un trabajo Que ha sido reconocido Y estas cosas duelen Duelen Yo no voy a juzgar Yo acá no vine a juzgar Ni a Almides No vine a juzgar A quien hizo la olla No me interesa A mi lo que me interesa Es que tenemos que estar Todos unidos Para poder llevar un plato De comida caliente Como lo hemos hecho Todos los años Que lo hemos hecho Desde el comité de emergencia Y con todas las instituciones Porque usted habrá visto Al Mides A policía comunitaria Gente de la intendencia A la directora de desarrollo social Entonces Digo Acá No lo estuvieron en cuenta Aún con Aún con diferencias Y por más Y por más Que lo quieran Pintar de otra cosa ¿Por qué no me dijiste? No, no, no Acá hay un protocolo Que está acá Y esto Se tiene que respetar Acá hay un presidente Del comité Que es la intendenta Y hay un coordinador Y todo lo que no pase Por el secoet Yo siempre lo voy a decir No paso por el secoet Y esto no pasó Y esto no pasó No pasó Porque si me hubieran dicho Inmediatamente hubiera llamado A Cuello A Rosa A quien sea Del batallón Y le hubiéramos hecho 10, 15, 100 200 platos ¿Sabe para cuánto se cocina? Para 160 personas En este momento Está documentado acá Incluso en TVMás ¿Ah? Con o estado en esas Podemos cocinar Con las cocinas que tenemos Para 1200 personas Así que No me vengan A decir No me vengan A decir Que no Teníamos para darle de comer Aún con diferencias Porque durante el transcurso De lo que fue El gobierno anterior Se marcaron Tampoco te pasó esto nunca Con Dinora Lanza Bueno Con Dinora Nosotros teníamos Algunas redesillas Por su manera de ser Y la manera de mí Que somos dos carácteres Bastante fuertes Que chocamos Era un choque de mundos Exacto O de poderes O de poderes Pero aún así Pero No me había pasado A la hora de trabajar Dinora me informaba Yo le informaba Firmábamos los informes Para pedir las cosas Ainda junto Había una coordinación Sí Tengo entendido Yo tengo entendido Que incluso En corrillos internos Se usaba La palabra respeto Yo tengo una diferencia Contigo Pero te respeto Tu institucionalidad Tu cargo Lo que corresponde A ver A ver Yo Pude tener mis cosas Con ella Este Que yo no soy fácil No soy un tipo fácil Que soy de armaz Tomar Ustedes me conocen bien Yo después que muerdo Arranco el pedazo Pero Sinceramente Estábamos ordenados A ver Yo acá No estoy culpando Al Al medio No, no Esto es sin culpar No hay culpables Estamos comparando situaciones Situación Ahí está Porque La directora Entró recién La puede superar Las cosas Pero Vamos A preguntar Claro Pregunte señora ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo la aprecio mucho Pero En cuanto a mí Me toca en el comité Porque usted sabe Alessi Y todo Florida sabe Que ese comité Lo armamos Lo armé Yo Entonces Mientras esté yo Sea hasta hoy Lo voy a cuidar Porque Mi vida Gira en torno A ese comité Sí Y sabemos que esto Además Este Es propio de la persona De cono Que cuando asume una responsabilidad Deja todo Por esa responsabilidad Ayer el diputado Carlos Rodríguez Y también ahí Este Obtuvimos otro argumento Muy interesante Decía Le llevó mucho tiempo A Florida Construir Y tener La fortaleza Institucional Para la atención De la emergencia ¿Es así? Tal cual lo dijo Además de este protocolo Es tal cual Es tal cual Aprovecho De mandarle un saludo Al diputado ¿A vos no te dolió El pedido de informes? A mí no Porque lo haya hecho El diputado Te dolió Porque El diputado Me puede pedir Todos los días Un informe Que se lo mando Consulto primero A quien está En la cabeza Que es la presidenta Porque yo No lo mando Yo al comité No lo mando solo Acá hay un presidente Que hay que respetar Que es la presidenta Y tú marcas siempre Que cuando se sale A la calle Se sale en equipo Salen todos Siendo uno Sea policía El diputado Rodríguez me puede pedir 200 informes Que 200 informes Se los voy a mandar Porque creo que Tiene la autoridad Para pedir Pero no nos vamos A salir de esto De esto No nos vamos a salir Si se salen de esto Ya está Cuando Cuando Rodríguez dice Que ha costado Mucho trabajo Contale Vos cono A la población Que ha significado Ese trabajo Por poner Ejemplos Nosotros sabemos Que han existido Capacitaciones Ayudas coordinadas El SINAI Ha estado en el territorio Más de una vez Y también Ayer lo conversábamos Yo con Rodríguez El SINAI Ha destacado El trabajo Del comité De Florida Ese ejemplo Es gran ejemplo Para muchos puntos Del país Contanos un poquito De esa significancia Bueno Nosotros Estamos preparando Los concursos Permanentemente Estamos en contacto Permanente Con todos los secoes Del país Con el SINAI Permanentemente Ayer hablé Con el director Nacional A ver Que papel Jugaba Porque Me entraron dudas De todo lo que estaba pasando Cuando el diputado Pone A quien pertenece Al SINAI O al Mides Claro Me puso en duda Digo Pero no Yo fui al protocolo No, no, no ¿Por qué voy a dudar Si tengo la letra? Exacto Y llamé Al director nacional Que se lo comenté A la intendente Estábamos muy tristes Todos Todos muy tristes La intendente Está preocupada Le voy a decir algo La intendente Está muy preocupada Por esto que pasó Tenemos información De que No es el SECOED El único instituto Preocupado Creo que todas las instituciones Están preocupadas Que pase eso Porque hemos articulado Hemos trabajado He recibido La respuesta De los dos comandantes Del 2 y del 15 El apoyo He recibido Del jefe de policía De Aquino Mi amigo querido De la intendenta Que está permanentemente Conmigo Que a veces Hasta me asombra Y le digo Andrea No dormí Se nota Es una mujer Que Y no es por pasarle la mano Porque Como vuelvo a repetir Como dije en otro lado Yo no le debo nada A la intendente Ni la intendente Me debe a mí Lo que nos debemos Es respeto Y fidelidad A la tarea Que hacemos Eso es ¿Me entiende? Yo no voy Nunca Al despacho A A A Embromar Por pavadas Cuando voy Por cosas puntuales Y llevo El problema Y la solución Así que bueno Yo Con esto que pasó Estoy muy dolido Muy dolido Y realmente Creo que Esto tiene que tener Una vuelta Vamos a sentarnos A dialogar Ayer lo hicimos Y bueno Esto tiene que No puede pasar más estas cosas. Hay un comité, hay un coordinador, igual que lo que pasa por fuera, que lo manejan como un boliche, que le pide una reunión a la intendente, que le mando a la intendente un mensaje. No, 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 no. Cuando son cosas institucionales, hay un coordinador. Por lo tanto, hay que avisarme y yo se lo transmito a la intendente. Ese es la verdadera coordinación. No que le mando y necesito una reunión. No, no, no. Hay un coordinador. Para eso ella delegó las funciones en mí. Y ha funcionado. Vaya si ha funcionado. A las pruebas me remito. Cono, lo vamos a sacar un poquito de este tema. Sí. Porque creemos que es una etapa que si ahora se va a dialogar, ojalá las partes lleguen a buen cauce. Y vamos a ir a otro que a usted también lo tiene siempre preocupado, que le ha significado también elogios y reconocimientos. Y saludamos eso porque sabemos de que su tarea siempre es de gran esfuerzo. ¿Qué es esta integración de la Fundación para la Paz Universal? Yo le cuento a la gente, la Fundación para la Paz Universal, por si alguno quiere desacreditar la cosa, es una institución reconocida por las Naciones Unidas con representación prácticamente en todo el mundo. Hace un montón de acciones solidarias que justamente, a ejemplo de lo que hablamos anteriormente, no se conocen demasiado porque no es la idea difundirla ampliamente. Pero hoy, Cono va a ser una excepción y nos va a contar algunos detalles porque él es embajador, como lo dice el grafo ahí, embajador para la Paz Universal. Sí, sí, sí. A ver. A ver, le guste o no le guste, soy embajador. Y soy reconocido y he mostrado el trabajo que he hecho en varias partes del mundo. Y creo que he sido uno de los funcionarios de esta comuna más reconocido. La excepción, en ese sentido, tal vez. Pero yo he sido un tipo reconocido. Le puede gustar mi cara, le puede gustar mi forma de ser, no me interesa. Yo tengo un título que me lo dio una fundación responsable, consultiva con la ONU. Y eso no es para cualquiera. ¿Qué le ha significado eso, Cono? Ah, me ha abierto muchas puertas, realmente. Yo he hecho muchísimas cosas que no salgo a decir, porque si no va a decir, este... No, 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 no. Muchas cosas. Ahora estamos tratando de conseguir alguna donación grande para una institución muy importante de acá de Florida. Vamos a hacer muchas cosas. Yo le voy a traer una porque lo sé de primera mano. Y yo sé que alguna persona evacuada en su momento o que ha tenido algún avatar por las asociaciones climáticas ha recibido donaciones inesperadas, un regalo, un mimo, que para una persona, miren que yo les puedo asegurar, que para una persona que lo perdió todo, por ejemplo, en un incendio o en una inundación, que haya una acción extra, que haya un mimo extra, es en ese momento demasiado cálida. Y hay gente, Cono, que se ha emocionado con eso y dice, ¿cómo llegó esto acá? Y ha salido de ahí, de esa acción que tiene que ver con la paz universal para llevar esa paz que necesita la gente, por lo menos un poquito. A ver, Alexis, yo siempre digo, a veces parezco un guerrero porque soy bravo, pero cuando me pongo la camiseta de la fundación, yo trato de hacer esas acciones sin decir y sin sacarme fotos y eso, porque yo soy muy de las fotos, es cierto. Sí, de eso no hay fotos. No, de eso no. Se lo contamos. Y no es porque me hayan prohibido. Tengo, se las puedo mostrar, pero no las digo. Porque realmente no quiero mezclar las dos cosas. A mí me quedan cuatro años para irme, para jubilarme, me voy a jubilar. Así que bueno, voy a tratar de estar estos cuatro años. No sé si el intendente que venga confía en mí, podrá dejarme. Usted sabe de qué corriente soy yo. Yo voy a votar a Guillermo. Y bueno, y realmente si él me deja, quedaré ahí. Si no, me iré a cualquier lado, donde vaya voy a ser jefe. No me va a preocupar mucho eso. Si digo públicamente, tienen el cargo a la orden. Si me quieren sacar, que me saquen. No tengo ningún problema. Pero no me voy a callar nada. 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 Yo tengo la aprobación de la gente que es lo más importante. Y así como me ve, mucha gente me sigue. ¿Usted está contento, feliz, satisfecho? ¿Cuál es el calificativo a la hora, si hoy tuviese que pasar raya? Va a haber que pasar raya, ¿no? Porque seguramente ahora en el cambio electoral, sea quien sea, va a presentar usted un informe de su tarea durante este tiempo, durante estos años. Mire, yo sí tengo que pasar raya. Ahora salgo de acá y me llaman, la paso inmediatamente porque tengo todo documentado. Si hemos dado una frazada, está documentada. Si hemos dado una bolsa de leche, está documentada. Si hemos dado algo para los merenderos, está documentado. Nosotros somos personas transparentes, pobres pero honestos. Y leales. Ileales. Que muy poca gente tiene lealtad. Entonces, que a mí no me pasen por arriba. Que no me pasen por arriba porque soy una topadora. Soy una topadora. No voy a dejar que el esfuerzo de 10 años de mi vida que he dejado, sin cobrar viáticos, horas extra y de todo un poco, me vengan a pasar por arriba, ignorar nuestro trabajo. Nuestra institucionalidad. El trabajo suyo y el de mucha gente. Exactamente. Porque mire que hemos visto a muchísima gente movilizarse en ese comité, ¿no? A ver, Alexis. Con mucho respaldo siempre hacia usted. Yo tengo, a ver, yo tengo mucho respaldo. Respaldo porque me lo he ganado. Porque me lo he ganado. Del batallón 15, tengo el respaldo absoluto del batallón 2, a cargo de Cuello, mi amigo, y Rosas, que es un amigo también, y Espinosa. Los que están de turno. Pero han pasado muchísima gente. Durante años han pasado. Y tengo excelentes relaciones con todos los que han pasado. Y con quien no tengo relaciones porque alguna embarrada se mandó conmigo. Y bueno, y a las pruebas me remito. Yo soy sin filtro. Ese es Cono Arrúa. Ese es el que usted ve. Yo me siento respaldado por el jefe de policía, cuando estuvo Chabad, ahora con Saavedra, con Aquino, con Mariela Hernández. Entonces, con todas las instituciones, con Díaz, con Gustavo Díaz, con Pedro, Pedro cada una hora dándome toda la información, mediciones del río, de madrugada. Y sobre todo, los funcionarios que tengo. Que yo agradezco y siempre les digo, gracias por acompañarme, porque realmente es así. Entonces, eso es lo que realmente pasa. Y cuando hay algo que no me gusta a mí dentro del comité, se barre adentro y no se comenta afuera lo que pasa adentro del comité. Ojo con eso. Ojo. Sí, esta no fue una situación. Volvimos a la situación anterior y al final. Pero esta no fue una situación dentro del comité. Porque yo eso no lo perdono. Fue fuera esta. No lo perdono. Bueno, rapidito, antes de irnos. Qué rico café me sirvió. Bueno, muy amable. Muy rico café. Es un café fuerte. Es un café colombiano esto. Exactamente. Mira que tengo un muy buen paladar. Es fuerte. Y con otras joven cochos. Exacto. De la gente de la nueva panificadora. Que capaz que se pueden ir sumando al programa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hablaremos, hablaremos. ¿Están ricos Juan Pablo Silva? No lo he probado. ¿Ya lo probó, dice? Dice que ya lo probó. No ha probado, dice. Ah, que no ha probado. No, que pruebe. ¿Cómo no? No, no. Sí, se siente, se escucha, se escucha el ruido. Y el aroma, exquisito además, como el café. Mire, 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 mire. Ahí lo tiene. Espere, a ver. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Póncheme acá, Silvio. A ver. Ahí. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Mire. La gente de la nueva panificadora, gracias, y además que estuvo con o con ellos seguramente tempranito. Sí, sí, temprano, temprano. Habrán pesado que llegó un impresor italiano cuando entró a la panadería. Pero bueno, estamos inundados de mensajes. Déjeme que le diga. Lea alguno, lea alguno. ¿Por qué provoca estas cosas? ¿Por qué provoca estas cosas? Bueno, yo genero odios y amores, usted sabe bien. Buen día, Alexis. Invitado de lujo. Pocas personas en Florida como cono. Me saco el sombrero ante él. El incansable trabajador por la sociedad de Florida. Seguí adelante con Hito. Mirta, una hermana del alma. Le dice acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Un beso grande. El 8-11. Acá. A ver. Bueno, excelente cono. Excelente cono. Su presencia, la verdad, engalana hoy tu programa. Bueno, no se puede. Buenos días, Alexis. Lo veo, más que molesto, yo lo veo dolido al jefe coordinador. Todo Florida sabe cómo se maneja él y cómo se maneja el Comité Departamental de Emergencias ante estas situaciones. Es lastimoso usar la necesidad de la gente para hacer política, entre otras cosas. La solidaridad se hace sin nombres y sin banderas políticas. Y las autoridades acá comprometidas deberían dar la cara porque deberían conocer ese protocolo. Me pone acá el 877. Saludos. A la orden está y lo tiene cada integrante del Comité de Emergencia. Lo tiene. Bien. Y bueno, está. Y tengo más. Y tengo más. Qué buena compañía que hay en tu programa. Eres un lujo. Vos peinate. Qué nivel. Bueno. Pero a ver. A lo que voy. Es importante igual que esté la gente acá. No, no, no. Apareció Wally, dicen acá. Bueno, sí, alguien me dice acá, está esmerado al límite el intelecto del colega Maza, porque había hecho todas estas cuestiones con la institucionalidad. Pero es importante esos conceptos que marcaron porque van muy bien con justamente el trabajo de cono. Bueno, así que ves lo que te decía, innumerables. Gracias a la gente que está del otro lado, yo sé que la gente está del otro lado. Usted sabe, ¿no? Bueno, allí en el Comité está TV más prendido siempre. Pero además de eso, nosotros sabemos que hay mucha gente, y gracias a todos, en diferentes rinconcitos del interior, donde también se valora mucho. Miren que en Fraymarco, que en Casupac, que en Cardal, que en 25 de Agosto, que en Independencia, por nombrar solo algunos, no quiero dejar a nadie afuera, también saben que llaman a Florida y va a estar la respuesta del Comité de Emergencia. Y yo lo dije hoy al comienzo, yo sé que tú no lo escuchaste, sequía, sol, lluvia, invierno, verano, olas de frío, olas de calor, inundaciones, tornados. Accidentes múltiples. Accidentes múltiples, siempre. Siempre estamos. Siempre. Yo lo que quiero agradecer al equipo de trabajo que tengo, en primer lugar, a las tres chiquilinas, les agradezco que estén acompañándome en esto, que no ha sido fácil para mí, 10 años de mi vida he dejado en el Comité las 24 horas. Me podés llamar a las 3, las 4 de la mañana, jamás alguien va a decir que uno arrugue no me contestó el teléfono. Pero quiero decir, agradecer, porque cuando yo convoco algo, no falta ninguna institución. ¿Me entiende? Y agradecerle a todos los integrantes del Comité de Emergencia y pido disculpas por esto que pasó. Que está ajeno a nosotros, pero pido disculpas en nombre de todas las instituciones, le pido a todos disculpas porque realmente es así y bueno, y a tratar de coordinar. Y no voy a permitir que pase algo fuera del Comité. Mientras yo sea el coordinador, no voy a permitir que pase ni una reunión para citar, para comunicarle a la Intendente, ni siquiera un informe, nada. Todo tiene que pasar por el Comité de Emergencia, porque para eso estamos. Y si llega a pasar algo, yo sé dónde tengo que levantar un teléfono y llamar. Conor Rúa, jefe del Centro Coordinador de Emergencias de Florida, embajador para la Paz Universal, gracias por estar con nosotros aquí en Primera Hora y lo esperamos cuando así lo considere nuevamente por esta casa. Muchísimas gracias, Alexi. Muchas gracias de recibirme acá en esta casa. Y realmente sabe lo que lo aprecio, lo que lo quiero a usted, a su familia. Y tenemos una amistad de muchos años. Y también ha seguido mi trayectoria al lado mío. Y le agradezco, como esta casa, y le dejo un saludo a Flavia y a todo el personal. Muy amable, muchas gracias. Señores, estaba Conor Rúa con nosotros, el jefe del Centro Coordinador. Nos vamos a ir con los títulos. Conor Rúa con nosotros. Gracias por ver el video.